El hecho de que una planta florezca cada año puede parecer algo común y habitual, pero existe una planta que solo florece cada 10 años. Esto hace que su floración sea algo espectacular y todo un acontecimiento. Se trata de la planta cadáver o Amorphophallus titanum. Esta planta fue descubierta en el año 1878 en las selvas tropicales de Indonesia. En realidad se trata de una planta en peligro de extinción y de manera salvaje se conocen menos de mil ejemplares. Su floración es todo un acontecimiento ya que la planta cadáver tardará entre 7 y 10 años en producir su primera flor, de manera que solamente florecerá entre 3 y 4 años a lo largo de los 40 años que puede llegar a vivir esta planta. Esto hace que ver su flor sea algo totalmente excepcional. Esta planta contiene una hoja y un único tallo que puede llegar a medir un metro de altura. De ese tallo emergerá la inflorescencia, la cual tiene forma de espádice, y es donde se encontrarán las verdaderas flores de la planta. Dicha inflorescencia puede llegar a crecer entre 10 y 15 centímetros al día hasta alcanzar una altura promedio de 2,74 metros de altura. Crecerá de diámetro hasta alcanzar el metro y su peso puede llegar a alcanzar hasta 75 kilos. Lástima que tanto esfuerzo y dedicación se vean recompensados con una efímera flor que tan solo durará entre 48 y 72 horas. En el momento de la floración, el espádice puede llegar a alcanzar hasta 37 grados de temperatura. Esto hará que su aroma se pueda llegar a percibir hasta un kilómetro y medio de distancia. Pero, ¿sabíais que en realidad su aroma apesta? Este es el motivo por el que se le denomina planta cadáver. Y aunque para los humanos ese olor sea nauseabundo, para determinados polinizadores resulta especialmente exquisito, como por ejemplo para moscas, escarabajos coprófagos y otros insectos. Teniendo en cuenta lo poco que va a durar su flor, tiene que esmerarse mucho para recibir la mayor cantidad posible de visitas de estos polinizadores en el menor tiempo posible. Esta especie se encuentra incluida en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y de hecho, solamente se conocen 40 floraciones, todas ellas en jardines botánicos. En el año 2017, en el Parque Botánico Orquidario de Estepona, en Málaga, consiguieron ver esta espectacular floración. ¡Ahora!